Quisiera que vayamos con nuestro último, duplicar, bien, vayamos con nuestro, vayamos, ¿cómo se dice? Vayamos saludando para saber si hay corum y comenzar. Por favor, vamos saludando con una manito arriba para ver si hay corum y vamos saludando, ¿sí? Ya estoy en el final. Listo, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, propita, muy buenas tardes. Ok, vamos a continuar. Vamos a poner la diapositiva. Buenas tardes, Tomasa, Uya, ya hay corum, 11 personas son las que están en nuestra sala, 11 personas, ok. Está cargando, les cuento mis diapositivas. Como les comentaba, creo que hemos hecho todo esto y hemos trabajado. Estábamos en texto. En texto estábamos. Y hemos hecho una última diapositiva por aquí. ¿Dónde está? La última que hicimos es esta, proyectos. Se han borrado. Mis diapositivas faltan. Aquí hay una. A ver, vamos a ver esta. Denme cinco minutos mientras la gente está ingresando, por favor, denme cinco minutos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al parecer, las que he creado no se han guardado. Es esta de acá. Uf, me estaba asustando. Ya, mentira. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Voy a apagar una de mis cámaras. Creo que es esa la que está sonando, la que está rebotando. El sonido, el sonido. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Ahora sí, comenzamos rapidito para ya estar en lo más fuerte de lo que es el manual, ¿no? Al final del manual realmente está dura la situación, así que tenemos que apurarnos. Bien, estábamos en el análisis de los textos, hemos hecho la comprensión de lectura, la número uno, porque hay una número dos. En esta comprensión de la lectura nos han dicho que también, como en todo, como en una palabra, como en un monosílabo, como en todo, tenemos una estructura. Y esta es la estructura que nos presenta el manual de un texto normal, de un texto amplio, que puede ser histórico, narrativo, científico, humanístico, ciencias sociales, etc. Para que nosotros podamos entender un texto, estimados colegas, lo que tenemos que primero es clasificarlo en uno de estos, ¿no? Histórico, narrativo, científico, humanístico o de ciencias sociales. Bien, cuando, en la estructura también que nos presenta, es que el texto está integrado por los siguientes componentes importantes. Cuando leemos un texto de dos, tres hojas, un libro, un capítulo, tenemos que saber cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias y las informaciones puntuales al tercer orden. Lo menos, lo menos importante, las terceras ideas importantes, las terceras de relleno. Cuando nosotros, si la mayoría de los profesores aquí escribe un texto, a veces nuestra atención en dar más detalles son situaciones terceras. No es lo primordial. Damos una idea, no sé, Gabriela Pérez va al trabajo. Pero al decir Gabriela Pérez va al trabajo, podríamos decir Gabriela Pérez, de 39 años, trabaja en la normal, coma y todas las… Entonces, le vamos dando más descripciones, más detalles, más detalles, pero la idea central es que estaba yendo al trabajo y la idea secundaria de pronto es que se cayó y encontró a un amigo. Entonces, esas son las… pero al contar eso hay detalles, hay descripciones y esa es la información que a veces nos distrae. Bueno, podemos a su vez señalar elementos vinculados como el texto, el tema o el título, probablemente el mismo. El título debería es… titular es lo más complicado que existe. Porque tiene que sintetizar lo principal, lo principal de todo el texto. Y en ese sentido va a haber un ejercicio que nos va a poder ayudar incluso a titular. Ahora, ¿qué son las ideas principales? ¿Cómo identificarlas? Es aquella que expone su contenido más importante, de la cual se deriva o desemprende las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es general, es decir, no entra en mayor análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. Se distingue de otros planteamientos que conforman el texto, porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas sin sentido ni dirección. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Si nosotros eliminamos la idea principal, todos los otros elementos ya no estarían… estarían desvinculados. Y es por eso que nosotros podemos identificar cuál es la idea principal. Las informaciones puntuales o ideas terciarias de orden. Bueno, la idea principal es esa, sí, no me quiero ir sin decir cuál es la idea, las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea central. Entonces, las ideas principales es la que no puede salir del texto y las ideas secundarias complementan la idea central. Puede ser una o varias y que aportan aspectos más específicos en tono de la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar a la idea principal. Entonces, están muy de cerca vinculadas con la idea principal. Pero no es la idea principal. La idea principal, si se la saca del texto, ninguna de las demás ideas formarán un vínculo, se desvincularán. Y ahora presentamos las informaciones puntuales o ideas de tercer orden. Estas conforman por datos concretos como nombres, apariciones, fechas, acontecimientos menores, comentarios, etc. Cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales, como yo les decía a Gabriela Pérez de tantos años. Esa información de tantos años, estamos hablando que es información terciaria, ¿no? De orden tercero. Y aquí está la diapositiva de la idea secundaria. Son asuntos de información que completan la idea central. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Lo que decíamos hace un moneme. Es decir, ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar y ampliar o desarrollar la idea principal. Ahora sí, quisiera seguir comentando para terminar. Continuamos con estas diapositivas. Los ejercicios. Los ejercicios de comprensión. Bueno, en el primer ejercicio, estimados colegas, espero que ya todos hayan leído. Pero fundamentalmente, ¿cuáles serían las ideas principales del primer ejercicio, del primer texto? Estar hablando de los embarazos y la tecnología, ¿cierto? Que más o menos esa sería la premisa, la analogía. Pero el desarrollo de la tecnología reproductiva es uno de los puntos importantes, una de las ideas principales de este texto. La fertilización in vitro, y habla de 1977, los doctores Steve Boyd y Edwards lograron la primera fertilización in vitro. Un óvulo se fertilizó con espermatozoides del marido y luego se reimplantó en el útero, lo que resultó el nacimiento de Luisa John Brown en 1978. Entonces, la idea principal es este, ¿no? El desarrollo de las tecnologías reproductivas. El impacto de la inseminación in vitro. Desde entonces, alrededor de 300 millones, alrededor de 300 mil niños, han sido concebidos por este método, ayudando a madres, que de otro modo serían estériles. Inyección intracitoplásmica de espermatozoides, el ICSI es otro punto importante que habla la narrativa. Desarrollo, hace siete años, los doctores belgas Van Stilgem y Dedrod desarrollaron el método ICSI, que permite fertilizar un óvulo, incluyéndolo un solo espermatozoide, ¿no? La aplicación. Ya estamos contando con la aplicación. Este método ha sido aplicado en más de 10 mil casos en hombres estériles, resultando en embarazos exitosos. Visión del señor Gerasi, de Gerasi, ¿no? Campo de aplicación. De Gerasi planteaba el uso más amplio para la tecnología, incluyendo la posibilidad de almacenar óvulos y espermatozoides congelados y la selección del sexo del bebé. Implicaciones éticas y sociales. Al final del texto comenta algo de lo que implicaba las implicaciones éticas y sociales. Prevé un posible desbalance entre los sexos en sociedades que prefieren hijos varones y la cuestión de tener hijos después de la muerte del padre. Entonces, este es un breve repaso de lo que pasó en el texto, en el primer texto. También habla de las cuestiones éticas, ¿no? La preparación de esterilidad, la inseminación artificial podría perpetuar causa de esterilidad, haciendo que los hijos también necesiten métodos artificiales para concebir. Dice este artículo, fallas congénicas, existe en riesgo de perpetuar las fallas congénitas, como la fibrosis, cistitis, etc. Mujeres mayores y expectativas de la vida. También el artículo habla, ¿no? De este punto, las inseminaciones artificiales permitirán a mujeres mayores concebir dado el aumento de la expectativa de vida. Desigualdades globales, disponibilidad de la técnica. Estas técnicas estarán disponibles principalmente en países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo hay una alta tasa de población joven y que enfrenta a un problema de explosión demográfica. Análisis de las opciones. Bueno, nosotros tenemos cinco cuestionantes del texto 1. Tenemos la pregunta, que es, ¿cuál sería el mejor título para el texto anterior que nosotros estábamos analizando, tanto ideas primarias, ideas secundarias? La concepción artificial en los países de desarrollo. Aunque menciona la disponibilidad, el inciso A dice, la concepción artificial en los países de desarrollo, sería el título. Dice, aunque menciona la disponibilidad de esta tecnología en los países desarrollados, no es el fondo del principal, no es el foco principal del texto. Ahora, ¿cuál sería el mejor título de estas opciones? El inciso B, los logros del doctor De Gersassi en materia de concepción artificial. ¿El inciso B sería un buen título? El doctor De Gersassi es mencionado, pero no es el enfoque principal del texto. El inciso C, ¿cuál sería el mejor título para este texto? Consecuencias, problemas del desarrollo de la tecnología productiva, es lo que propone el inciso C. El texto menciona varias consecuencias posibles de estos avances tecnológicos. Lo que lo convierte en un título adecuado. Claro, porque resume todo lo que es el texto y dice, el desarrollo de la tecnología de la fertilización en vitro. Y esa ha sido una de las ideas primarias que hemos identificado. El inciso D, ¿no? El inciso E, ¿por qué? ¿Por qué no está bien el inciso E? Historia de las técnicas de inyección intracitoplásmica del espermatozón. Veinte más, se me ha venido acá y no me deja ver. Apaguemos, por favor, los micrófonos. Apaguemos los micrófonos, jóvenes. Bien. Historia de las técnicas de inyección intracitoplásmica del espermatozoide. ¿Por qué este inciso E no es el adecuado? El ICSI es solo una parte del texto y no abarca todo el contenido tratado. Entonces, la respuesta correcta es el inciso E. Bien. Del primer ejercicio. De la primera pregunta, perdón. Bien, aquí hemos hecho un cuadro. Como siempre, se los vamos a estar pasando las... Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Entonces, hemos hecho estos cuadros, los hemos hecho y se los vamos a pasar para que ustedes también tengan algo con que guiarse. En las siguientes preguntas, ya está resuelta. ¿Cuál sería? Esta es, ¿no? Bien. Bien. Ok, aquí tenemos el cuadro y las demás preguntas se las vamos a pasar. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Los cuadros que les voy a pasar tienen esto, ¿no? La pregunta, la opción, el análisis y la correcta respuesta y el por qué, ¿no? El análisis del por qué no son la respuesta correcta. Bueno, son cinco preguntas. Dariana, por favor, dale tú. Son cuatro textos. Cinco textos, ¿no? Son cinco textos. Cada texto tiene varias preguntas y se los vamos a pasar. Ahora voy a dejar de compartir. Se las voy a pasar inmediatamente. A ver, aquí está. Porque luego les paso desordenado y no quisiera pasarles desordenado. Mientras tanto, este... A ver, comprensión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están las que se generó, las que hemos generado para su respuesta. Ahí está, de comprensión uno, todos los ejercicios. Vamos a seguir avanzando, estimados colegas. Vamos a seguir avanzando. Voy a compartir mi pantalla. Y nos vamos a comprensión lectora dos. En este capítulo de la comprensión lectora dos, no hay mucha diferencia con la comprensión lectora uno. ¿Por qué? Porque nos dan mucho más ejercicios, pero vamos a leer el propósito de la comprensión lectora dos. Mostrar una actitud analítica que permita conocer mejor la realidad. Desarrollar la capacidad para construir el pensamiento del autor. Estimular la actitud crítica y la valoración del texto escrito. Bien, vamos a ir directamente al texto uno, que está en el manual. ¿De qué trata el texto uno? Y aquí hemos clasificado cuáles son las ideas primarias, las ideas secundarias, para que ustedes puedan tal vez hacer esta clase de recuadros. Primero, para identificar la idea primaria y secundaria en estos textos, en este texto principalmente, es importante distinguir qué información es fundamental para el entendimiento central del contexto. Ideas primarias. ¿Y cuál es el apoyo o complementarias ideas secundarias? Así, te doy un resumen de las ideas principales y secundarias del texto basado en las preguntas planteadas. Primero, la idea principal, la idea primaria, la manipulación histórica como motivo para generar guerras. La idea secundaria, la variedad de motivos para las guerras, como la humillación, el odio, entre otros, están inmensas en la manipulación histórica como motivo para la guerra. Otra idea primaria del texto es el impacto de alguna guerra del siglo XIX y la relación histórica entre Roma y Cártago. Y la idea secundaria, el texto no apoya la afirmación sobre Yugoslavia. La idea primaria critica la justificación de la violencia por causas históricas y tácticas políticas. En cambio, la idea secundaria, la apelación a un pasado ideológico por ciertos grupos. La idea primaria, utilización del caso de la antigua Yugoslavia como ejemplo de apelación a la derrota y recuperación de la dignidad nacional. La idea secundaria, posibles derrotas subidas por Yugoslavia y recuperación de la dignidad nacional. A ver, vamos apagando los micrófonos. Ya, estas ideas primarias son las principales temáticas del argumento central del texto. Mientras que las ideas secundarias proporcionan detalles adicionales que apoyan o ilustran estas temáticas principales. Y aquí también vamos a analizar el primer texto que les comentaba que hablaba de la guerra, de la humillación, de un poco histórico. Es un relato histórico, un texto histórico. La primera pregunta que nos da el texto. ¿Qué se puede deducir del texto anterior? ¿Qué se puede deducir del texto anterior? Y nos da A, B, C, D. Entonces, la respuesta correcta es la D. La historia es manipulada para generar guerras. Es la D. Pero ¿por qué no las otras? La A es incorrecta. El texto no afirma que toda nación humillada buscará venganza. ¿No? Inciso B, también es incorrecta. ¿Por qué? No se menciona que la conquista territorial ya no sea motivo de guerra. Inciso C, también es incorrecta. El texto sugiere múltiples motivos para la guerra. No solo económicos. Inciso D, que esa sí es la correcta. El texto discute cómo la manipulación histórica puede ser utilizada para justificar conflictos bélicos. Eso es cierto. Inciso E, es incorrecta. ¿Por qué? El odio no es mencionado como el único motivo para iniciar una guerra. Entonces, para la pregunta 1 del texto 1, es el inciso D. Para la pregunta 2, ¿qué afirmación son correctas según el texto? Hemos puesto que las correctas son la 1 y la 2, sería el inciso B. En ese sentido, los demás, el 1, 2 y 3, la vamos a tomar como A, B y C, para que nos comente por qué no es correcta. Es incorrecta. Es incorrecta. Ustedes, vas a su orejita. Marcia, me estás escuchando, señora. Profesora Marcia Rocabado, apague su micrófono, por favor. Marcia Rocabado, Soria. Doctora, la profesora, apague su micrófono. Marcia Rocabado, Soria Rocabado, apague su micrófono, por favor. Yugoslavia, no apela a motivos históricos para sus guerras. Inciso D, también es, el inciso D también es incorrecta. No solo las afirmaciones son respaldadas por el texto. Inciso E también es incorrecta. No se menciona que solo Yugoslavia apela a motivos históricos por sus guerras. Entonces, la correcta es solo 1 y 2, que es el inciso A y el inciso C. La 1 y la 2, solo 1 y 2. Bien, vamos con la pregunta 3. ¿Cuáles afirmaciones son correctas según el texto? La respuesta correcta es el inciso D. Y al lado tenemos las respuestas por qué no son correctas los demás incisos. Después tenemos la última pregunta de este texto, que es la 4, sobre la antigua Yugoslavia y su posible afirmación. Luz Marca, es en la página número 45, profe. Profita, es en la página 45. Estamos en la 45. Ya casi mitad del libro. Son ciento y tantas. Y ya vamos a avanzar. Bien, vamos avanzando. Vamos a ir a la unidad 7. Antes voy a dejar de compartir y les voy a pasar las respuestas de... A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a pasarles las respuestas de comprensión lectora 2. A ver, comprensión lectora... Aquí está. Esto ha sido solo un documento. Ya se los pasé al grupo del siguiente capítulo para que ustedes puedan comparar si están en lo correcto o no están en lo correcto. Bien, ahora sí, nos vamos a la siguiente unidad, la unidad 7. Ok, estoy buscando compartir. Creo que hasta el momento nosotros no estamos teniendo dificultades para entender la comprensión de la lectura, los textos. Creo que el mayor problema para la comprensión de la lectura es saber decodificar rápido las sílabas, las palabras. Para nosotros es importante, especialmente en un examen, tratar de leer a la primera y entender las ideas principales para ahorrar tiempo. Mientras que las personas que de alguna manera nos tomamos tiempo para analizar un texto, tal vez vamos a trancar nuestro proceso de responder rápido estas preguntas. Porque no solo hay que estar concentrado, sino hay que no estar influenciado por el estrés para tener una mejor concentración. En ese sentido, les deseo mucha suerte con los textos del examen, porque sí se va a necesitar un proceso físico que es decodificar y que es comprensión, que se necesita un proceso mental. Que ustedes estén tranquilos al momento de leer. Ahora nos vamos a la unidad 7, términos excluidos, colegas. Los términos excluidos. Comparaciones, vamos a hablar sobre la introducción que nos da esta unidad. Comparación con sinónimos y antónimos. Se menciona que aunque el ejercicio de término excluido tiene similitudes con los sinónimos y antónimos, son distintos en su enfoque y propósito evaluativo. La introducción que ustedes leen en el manual es una introducción para resolver los ejercicios en este caso. El propósito evaluativo. Los ejercicios de término excluido se utilizarán para evaluar la capacidad de discernimiento y comprensión del significado de las palabras en su contexto dado. ¿No? Por eso se están realizando estos ejercicios. Identificación del campo semántico. Para resolver estos ejercicios es crucial identificar el campo semántico al que pertenece los términos dados. ¿Cuál sería el campo semántico? El campo semántico, 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 el campo semántico al que pertenece los términos dados. Esto implica reconocer el tema o la categoría semántica común a los términos para luego identificar cuál de ellos no encaja en este campo. Entonces, los ejercicios que ustedes están resolviendo son una lista en la que ustedes tienen que identificar cuál no está dentro del campo semántico de esa lista. Si bien los ejercicios parecen como los sinónimos antónimos, no se equivoquen, no es así. Ejemplo práctico. Se proporciona un ejemplo con los términos inapetencia, aroma, suavidad, melodía, zapis. ¿Cuál de esos términos son los que no deberían estar en esta lista? ¿Cuál es el término excluido? Inapetencia, aroma, suavidad, melodía, zapidez. Donde los últimos cuatro están relacionados con percepciones sensoriales, mientras que inapetencia no guarda relación con los campos semánticos, convirtiendo así el término excluido en un ejercicio típico. ¿Ok? Entonces, en este grupo de inapetencia, aroma, suavidad, melodía, rapidez, el término excluido sería inapetencia porque no guarda relación con los otros cuatro términos. La introducción del libro implica cómo los ejercicios de término excluido funciona como una herramienta para evaluar la capacidad de discernimiento semántico al identificar el término que no pertenece al campo semántico compartido por los demás. Vuelvo a repetir, el término excluido se refiere a un tipo de ejercicio o prueba en la que se presentan varios términos, varias palabras, o como también a veces nosotros nos referimos varios premisas, términos, palabras, varias premisas. El objetivo es identificar cuál de ellos no pertenece al mismo grupo o categoría semántica de los que nos han dado, ¿no?, de los demás, y nos han dado cinco, cuál no pertenece a ese grupo. Estos ejercicios son comunes utilizados en la evaluación de habilidades verbales y compresión semántica. Para resolver estos ejercicios, queridos colegas, sobre término excluido, es crucial identificar el campo semático o el tema común que compartan la mayoría de los términos presentados. El término que no encaje dentro de este campo semántico será el término excluido. Este tipo de ejercicios evalua la capacidad individual para discernir y clasificar las palabras según el significado y contexto. Por ejemplo, si se presentan los términos manzana, naranja, perra, bicicleta, plátano. Los cinco palabras, uno va a ser término excluido. Simón, querido profe, por favor, apaguemos el micrófono, yo sé que me escucha por ahí, el micrófono, profe Simón. Gracias. Ya que los otros términos pertenecen al campo semántico y frutas, mientras que bicicleta es el objetivo distinto, ¿cierto? Ahí ven, manzana, naranja, perra, bicicleta, plátano. Ahí vemos cuál es el término excluido, bicicleta, ¿cierto? Bien, pero quisiera profundizar en el campo semántico y semas, y lo hace en el libro también. El campo semántico, semas, ya habíamos hablado de los semas, pero aquí también vamos a repetir nuevamente a qué se llama campo semántico. Se denomina campo semántico a la agrupación relativamente extensa de palabras que, a pesar de guardar cierta diferencia entre sí, poseen semas comunes. que determinan su vinculación en torno a un mismo significado o asunto. Semas comunes. El sema es el significado que puede tener la palabra y en esta lista de palabras que teman semas comunes, a eso se llama el campo semántico. ¿Qué son los semas? Recordemos qué son los semas, colegas. Se conoce como semas a la unidad mínima de significado, de tal forma que, para dos o más palabras, corresponde a un mismo campo semántico, deben coincidir en sus semas más importantes. Un sema es la unidad mínima de significado, queridos colegas, que de tal forma le da un significado a un conjunto de palabras común. A eso se llama campo semántico. Debe coincidir en sus semas más importantes para realizar estos ejercicios. Brumaf. Hay un ejemplo que nos brinda que es brumaf. ¿Cuál serían los semas de brumaf? Nieva, especialmente la que se forma sobre el mar. Esa es bruma. ¿Cuál es el significado de niebla? Y este es el sema, ¿no? Condensación de vapor, de agua, de la atmósfera, especialmente cuando forma una capa sobre la superficie terrestre. Entonces, ese es el sema, condensación, atmósfera, bueno, ahí está superficie terrestre. Esa es, con este significado, con estos semas, estamos expresando la niebla. Nieblina, niebla es espesa y baja. Califenes, niebla, oscura. Ok, me estoy confundiendo. ¿Qué son los semas de brumaf? Toda esta lista está dentro del campo semántico. Brumaf, niebla, después nieblina y caliginef. Entonces, tienen un campo semántico porque, de alguna manera, sus semas se parecen. Son similares. Ahora, ¿cómo podemos advertir que cada una de estas palabras tiene un significado específico? Sin embargo, podemos advertir la presencia de semas comunes, los cuales son los siguientes. Son fenómenos naturales. Toda esta lista que vemos son fenómenos naturales. Impide la visibilidad. Sí, toda esta lista vemos nieblina, caliginia, caliginia, forma de capa, nieblina, brumaf. Todas estas palabras, sí, impiden la visibilidad y entonces están dentro de semas comunes. Y si son semas comunes, hablamos de campo semántico. Son fenómenos físicos. Sí, son fenómenos físicos, colegas. Y es por ello que todas estas palabras son fenómenos físicos y son parte de un mismo campo semántico. Aquí el libro nos da un ejercicio, no es un ejercicio, es un gráfico en el que nos muestra cuál es el campo semántico de las palabras que acabamos de estudiar. Y ahí está niebla, bruma, nieblina, caliginia, y ahí está un círculo. Ese es el campo semántico. Este campo semántico tiene sus semas, que son fenómenos naturales, su relación, ¿cierto? Tiene su relación, fenómeno natural que impide la visibilidad, fenómeno físico, campo semántico, estado del tiempo. Entonces hablamos fenómeno natural, impide la visibilidad, fenómenos físicos. Esos son los semas comunes, como se dice en el gráfico en el que estamos viviendo en este momento. Se conoce como término, término excluido a la palabra que de no pertenecer a un determinado campo semántico y al que sí pertenece el resto de términos propuestos. Vamos a hacer un ejemplo. Pensemos en los siguientes términos, física, química, historia, astronomía, astrología. Ahora bien, agrupemos las palabras y tenemos física, química, historia, astronomía y astrología. ¿Cuál sería el término que no estaría dentro, que sea el término excluido? Física, química, química e historia y astronomía son ciencias. Astrología es el término exclusivo. Excluido, el término excluido. Vamos al método de solución. Para el método de solución, para resolver apropiadamente los ejercicios del término excluido, te sugerimos tomar en cuenta las siguientes pautas metodológicas. Estas son las pautas metodológicas para lograr excluir al término dentro de un campo semántico. Primero define con precisión el significado de la premisa relacionada por las opciones propuestas. ¿Se acuerdan que hemos hecho varios ejercicios sobre analogías y sobre la premisa que es la palabra que tiene una respuesta que tiene que estar igual a la categoría gramatical? Entonces, todos esos ejercicios que nosotros hemos hecho nos van a servir para definir con precisión el significado de la premisa que nos van a dar relacionada con las opciones propuestas. Identificar el campo semántico determinado por la premisa y verificar cuáles son los términos cuyos significados se conectan entre sí con la palabra principal. Identificar el campo semántico determinado por la semántico determinado por la premisa y verificar cuáles son los términos cuyos significados se conectan entre sí con la palabra principal. Incluir aquel término, excluir aquel término, excluir aquel término cuyo significado no se conecta ni con el encabezado ni con el resto de vocablos. Bien, son las 3 con 54 minutos. Los voy a invitar a que traigan un vasito de agua en dos minutos. Por favor. Gracias. 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 Este término es el que no guarda relación semántica con los demás o no se ajusta al significado común que comparten. Siguiendo estos pasos de manera ordenada y lógica aumentamos las probabilidades de identificar correctamente el término excluido en el ejercicio, ¿no? Y hay que recordar que es importante practicar regularmente este tipo de ejercicios para desarrollar la habilidad del discernimiento semántico y mejorar la comprensión en la resolución de los problemas verbales. Entonces, ya saben, primero, definir con precisión el significado de la premisa. ¿Dónde está la premisa en el ejercicio? Identificar el campo semántico de todas las opciones que nos dan. Excluir el término inapropiado y esto nos va a ayudar a definir mejor y mejorar la precisión de resoluciones de problemas verbales. Bien. Aquí tenemos algunos ejercicios que nos presenta el libro. Ejercicios desarrollados donde se puede observar la aplicación de los criterios que hemos expuesto línea arriba. Ejemplo, abogado. ¿Cuál es la respuesta correcta de abogado? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Cuál sería el término incorrecto en este caso? A, B, C, D, E. Y lo resuelve, cierto, el libro. Un abogado es un licenciado en derecho que se dedica a defender en juicios los derechos e intereses de sus litigantes y a dar una opinión sobre cuestiones judiciales. Eso es un abogado. Un vocablo recurso, el inciso A, los vocablos recurso, demanda, demanda, apelación y código, están vinculados con el quehacer jurídico o la dinámica procesal del hombre en derecho que ejerce su defensa. Y tercero, ahí ya tenemos un campo, un campo, dice recurso, bien, el profe Pablo Daniel Navarro dice recurso, a ver, recurso, el inciso B, sí, sí, bien. Bien, dictamen, sin embargo, hace referencia a una actividad que corresponde propiamente a un fiscal, de tal manera que el término que está fuera de contexto corresponde al inciso B, dictamen. Y ustedes decían recurso, ¿no? Inciso B, dictamen. Inciso A, inciso B, recurso. Bien, en el libro estaba la respuesta, colegas, en el libro estaba la respuesta. Es dictamen, ¿no? No es recurso, porque recurso está en el campo semántico. Esperaba de la cultura humana y yo pensaba llevar el bocó de allá, para no gastar plata y pintar. Leobi, Leobi Pérez, a ver, parienta, por favor, su micrófono, gracias. Entonces, han visto, primero, se ha buscado cuál es la semántica, cuál es el significado de la premisa, que en este caso es abogado. Y se ha puesto, ¿no?, licenciado en derecho, a defender un juicio con el derecho, intereses, litigar, opinión sobre cuestiones judiciales. Los abogados, los vocablos, recurso, demanda, apelación y código están vinculados al quehacer jurídico y la dinámica procesal del hombre de derecho que ejerce la defensa. Ahora, dictamen, sin embargo, ya es una actividad propiamente dicha de un fiscal, de tal manera que el término ya no se está refiriendo al abogado. Si estuviéramos hablando de cualquier proceso judicial, de pronto sí, pero no, se está hablando del abogado, entonces sobresale el quehacer. Y no, no es, es la, 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 la que está fuera de término, es el inciso B. Vamos. Ahora tenemos otros ejercicios que nos pone el, no, no, nos, nos explica el, el libro. Y hablamos de mezquino. Mezquino, queridos colegas, la palabra mezquino. Definición de la palabra principal, mezquino significa tacaño o miserable en términos de dar, dar o compartir. Vamos a analizar las opciones A, B, C, D, E, de las que nos da en lo que es mezquino. ¿Cuál sería? Y mezquino, ya hemos dado una definición, esa es la semántica de la palabra, el sema, mezquino significa tacaño o miserable. Ahí están las palabras, tacaño, miserable. Esas serían las palabras, el par básico, ¿no? El par básico, tacaño, tacaño y compartir, tacaño, compartir y miserable sería incluso un sinónimo, ¿no? Tacaño o miserable. Miserable sería un sinónimo y el término de dar o compartir serían los semas de, sería la opuesto, ¿no? De mezquino. Bien, analicemos las opciones. Inciso A. Que carece de felicidad o dicha. Y cutre, persona tacaña y miserable. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos cuál es el campo semántico de estas opciones, de este listado. Todas las opciones, excepto infeliz, están relacionadas con la idea de ser tacaño o no dar lo que se debe, ¿no? Que es el inciso A de cicatero, no dar lo que se debe, roñoso, ahí está la palabra tacaño, avaro, acumula riqueza de manera desordenada, cutre, persona tacaña o miserable, ¿no? Entonces, el inciso D sería la respuesta correcta. El término excluido sería infeliz, no guarda relación con la semántica de tacañería o mezquindad, ya que se refiere a la falta de felicidad. Entonces, ahí vemos que lo primero que hacemos es saber cuál es la semántica de mezquino, tal vez identificar algún par básico o algún par analógico que nos pueda ayudar a escoger mejor, buscar incluso sinónimos. Y luego empezamos a hablar del campo semántico, cuál de esas cinco opciones es el campo semántico y fácilmente vamos a poder encontrar el término excluido. Estos ejercicios ya estaban resueltos en el libro. Ejemplo 2. Poesía. ¿Cuál es la definición de poesía? ¿Cuál es la semántica de la poesía? Hablamos de la poesía se relaciona con expresiones artísticas, definitivamente. Entonces, vamos a analizar las opciones que se nos da, inciso A, teatro, pintura, pedagogía, música, escultura. ¿Cuáles de estas palabras tienen relación con expresiones artísticas? Vemos todas las opciones están relacionadas con expresiones artísticas, excepto pedagogía que se refiere a la ciencia de educación. Entonces, el término excluido es pedagogía. No pertenece al campo semántico de la expresión artística. Esto ya estaba resuelto, pero lo estamos volviendo a repasar. Algunos casos adicionales en relación a términos excluidos. Vamos a hablar sobre este caso en especial, esta palabra de algunos casos adicionales, por diferencia de acepción. ¿Ya? Inicuo. El término inicuo se refiere a algo o a alguien que es malvado o injusto. En el contexto de los ejercicios de términos excluidos, cuando se menciona que es un caso de diferencia de acepción, se está señalando que algunas palabras pueden tener múltiples significados o acecciones dependientes del contexto en el que se utiliza. En el caso de inicuo, su significado principal es el de ser malvado o injusto. Sin embargo, puede haber otras palabras que, aunque sean sinónimos de inicuo o estén relacionadas, pueden tener múltiples significados ligeramente diferentes. Por ejemplo, podríamos comparar inicuo con palabras como maligno y perverso, malévolo o injusto. Cada una de estas palabras podría adecuarse en ciertos contextos, pero el término excluido en este ejercicio específico sería aquel que no se ajuste a la acepción principal de malvado, que es lo que es el término inocuo, que se ajuste a algo o a alguien que es malvado o injusto. Algunas cosas, algunos casos de adicionales, ¿no? Algunos casos adicionales. Continuamos. Y ahora sí vamos a seguir hablando de la palabra o premisa inicuo. La definición, ya lo hemos dicho, que significa malvado, análisis de las opciones. Solo representa una opción. Por diferencia de acepción, no hay otras opciones para comparar, por lo tanto, no aplica en este caso. ¿Por qué? Porque no hay otras opciones para comparar inicuo. En el caso de inicuo, su significado principal es de ser malvado o injusto, sin embargo, puede haber otras palabras que, aunque sean sinónimos o estén relacionados, pueden ser matices de significado ligeramente diferente. Por ejemplo, podríamos comparar inicuo con palabras como maligno y perveso, malévolo o injusto. Cada una de estas palabras podrían ser adecuadas en ciertos contextos, pero el término excluido en un ejercicio específico sería aquel que no se ajusta a las acepciones principales, como es malvado e injusto. Ahora, entendiendo estos casos adicionales, nos vamos a ir al siguiente del ejercicio baldón, por diferencia de grado. ¿Cuál de grado? ¿Grado qué significa? Primero, segundo, tercero, ¿cierto? Por diferencia de grado, vamos a definir en este ejercicio. Definición, la palabra principal, baldón, significa afrenta o insulto. Análisis de las opciones, afrenta, insulto, oprobio, estigma, desdoro, desdoro, son los incisos. Por diferencia de grado, todas las opciones son sinónimos de baldón, pero puede tener matices de significados diferentes. Término excluido, no se excluye ningún término porque todas están relacionadas con el concepto de afrenta de insulto. Insulto. Estos ejemplos muestran cómo se aplican diferentes métodos para identificar el término excluido en ejercicios verbales, ya sea por diferencia de acepción, autonimia, diferencia de grado o comparación con el campo semántico establecido. Bien, colegas, ¿qué nos dicen? Inciso D, inciso B. En este caso, es un caso especial. Inciso D, término excluido. Gracias, Gaby. Lisen, una pregunta. Sí, dígame. Perdón, entonces en estos dos casos no existe ninguna respuesta, ¿no? Porque todos pertenecen al mismo grupo semántico. Por ejemplo, en el caso de INICU, no podría ser injusto, pero el culpado y todo lo demás pertenece al mismo campo semántico. Entonces, no existe respuesta. No existe respuesta, claro. Eso es lo que nos dice el libro. En caso de que hubiese otra que fuera diferente a ese campo semántico, sí, ¿no ves? Lo mismo sucede en Baldón, ¿no? Por diferencia de grado. Todos los, del inciso A, no existe respuesta porque todos son del mismo grado. Sí, hay un, hay una, por ejemplo, perspicacia, ¿no? A ver, vamos al ejemplo de perspicacia. Tienes razón, Profita. Es así, estos son lo que dice el libro, algunos casos adicionales, por diferencia de acepción, ¿no? Es una, hay estos casos que todas las palabras, claro que sí, hay la palabra que está en un mismo grupo semántico. Vamos a ir con la palabra, ¿qué les parece? Denostar. Forma de presentación, ¿no? ¿Cuál es, cuál, no son todas, querida profe? Por ejemplo, en denostar nos pasan esta, esta lista de, de premisas. Cejar, agraviar, denostar, denigrar, recriminar. ¿Cuál de estas palabras no estaría dentro de, de, de la semántica? Hay una respuesta. Ya hablamos, otras formas de presentación, sería, desficacia, la que, la, el inciso A, perdón, denostar, el inciso C, esa sería la que no estuviera dentro de, de la lista. Sería el, 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 la palabra que no estaría conformada dentro de la lista, el texto excluido, ¿no? Ese sería. Otra forma de presentación es esta, ¿no? Todas las opciones son sinónimos o no tienen significado muy cercano a denostar, excepto cejar. ¿Qué significa des, desistir o ceder? El término, incluso, cejar es el término excluido por no pertenecer. Ah, ya, no es, no es, no es denostar, sino es cejar, la, la respuesta correcta, cejar. Porque todas las demás podrían ser incluso sinónimos. Vamos con otro ejemplo, el que les quería comentar que es de, de la perspicacia, yo lo titulé. En realidad es el ejemplo 12, pero aquí estamos resolviéndolo. Definición de la palabra principal, perspicacia, significa agudez mental o inteligencia. Vamos a analizar las opciones. Tenemos perspicacia, clarividencia, sensatez, discernimiento, sagacidad. No es lo mismo que nos pasa con inícuo, malvado, perverso, maligno, injusto, perverso. Todos, todos, todos son sinónimos, ¿cierto? Todos se parecen, entonces, inícuo sigue estando en el campo semántico. En cambio, en este, en el ejemplo 12, hay por diferencia de grado. Todas las opciones son sinónimos de perspicacia, pero algunas pueden tener matices de significado ligeramente diferentes. Hemos, hemos dicho que los sinónimos también tienen, tienen, este, grados, ¿cierto? En este caso, en este caso, el término excluido, no se excluye ningún término porque todos están relacionados con la agudeza mental e inteligencia. Tenías razón, profe, la perspicacia, todos, no, todos son iguales. Yo había, yo pensé que perspicacia estaba, era una, una de las respuestas, pero sí, todas están relacionadas y cuando todo el campo semántico está diferenciado por el grado, también hay estos casos especiales, ¿no? Que pueden presentarse en algún ejercicio. Licenciada, pero en este caso no se excluiría porque nos está presentando en el ejercicio número 12, perspicacia, clarividencia, sensatez, discernimiento y sagacidad por el grado uno de ellos tiene que ser un término excluido. Eso yo también estaba pensando, pero en el libro dice que hay casos especiales, casos en los que no, no habría una respuesta porque están dentro del mismo campo semántico. Perspicacia está dentro del mismo campo semántico, profe. Sí tiene menor grado, tiene toda la razón, pero si en la pregunta dice, escoja el término excluido que tenga menor grado, ah, ya, es el inciso A. Pero mientras no, no sé, no sé, si en el ejercicio no nos están pidiendo eso, sigue en el campo semántico, en el mismo campo semántico, porque no nos están pidiendo el grado. Ahora, si nos dice, según el grado, responda cuál de este campo semántico es el término excluido, ah, el inciso A. Esa sería la respuesta profita. Dicen, pero también nos puede poner así como este, y en la última pregunta nos pueden poner, por ejemplo, no son, ninguna pueden poner también, ninguna. Claro, también, sí. Claro, por eso. Licenciada, por favor. Licenciada. Dígame, profita. No la escuché. ¿Estoy mal, yo? ¿Se colgó? Es su audio, Licenciada, de la profe. Ay, Léa, sí, sí, Licenciada, por favor, en los ejercicios que hay en el texto, no dice por grado, entonces de todos hay que buscar bien minuciosamente su significado para poder responder. Sí. Porque en los ejercicios del texto está general todo lo dicen. O sea, tendríamos que buscar hasta el más mínimo detalle para la diferencia que hay para poder responder. Sí, profita, lamentablemente, en el ejercicio, lo que yo he visto, todas tienen respuesta. Todas, todas. Hay mínimas diferencias, dicen mínimas diferencias, hay que buscar bien la pequeña diferencia que hay para poder responderlo, porque ninguno dice por grado. Todo generales. Todo generales. Todo generales. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. A ver, colegas, a ustedes. A ustedes, Licenciada. Sí, diga. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Aquí dice algunos casos adicionales. Ejemplo, por ejemplo, el 8.1, por diferencia de aceptación. Cuando nos dice por diferencia de aceptación, todos son iguales, ¿verdad? No hay diferencia ahí. Ajá. Ya. Pasamos al otro, que es por diferencia de grado. Aquí tampoco había, ¿no? Por diferencia de grado. Todos se asemejan a la misma semántica. Exacto. El 8.3 nos habla por anatomía. Exacto. En anatomía, sí. Antonimia, perdón. Antonimia. Antonimia. Hay diferencia, Licenciada, en esa parte no le he llegado a entender. Esa parte que sí. Antonimia. Claro. Sí, existe diferencia de texto excluido, ¿verdad, Licenciada? Déjame ver. Es el ejemplo 10, ¿no, Antonimia? Sí, exacto. Pusilámine. Esta es, sí. Bueno, nosotros decíamos que la definición de la palabra principal, pusilámine, significa cobarde o temeroso. Es lo que yo he encontrado. Tal vez ustedes tienen otras definiciones, pero yo he encontrado esta definición. Y he hecho este análisis de las opciones. Entonces, la antonimia de la opción A, colegas, B, C y D son sinónimos y son muy cercanos en significado a pusiláneo. Sí, sí, mientras que intrépido es un antónimo. Por eso estamos hablando de antonimia. Antónimia, sí. Porque el E es el término excluido porque es un antónimo, ¿cierto? Es el término excluido. Exacto. Muy bien, Licenciada. Muchas gracias. De eso no he llegado a este. Entonces, tenemos que explicar, ¿verdad? Y es un antónimo automáticamente. Es un término excluido. Sí, por la utilización de un antónimo, ¿no? Bien. Vamos a hacer los ejercicios, colegas. Aquí tenemos unos ejercicios. Aquí están. Esto se los voy a pasar. Estamos a ver, coleguitas, sus micrófonos. Un ratingo más. Un ratingo más sus micrófonos, ¿ya? Al igual son 56 ejercicios de los textos que se deben excluir, los términos que se deben excluir. Vamos a hablar de los seis primeros ejercicios. El primero es el inciso E, guardiani. Ya el inciso E es guardiani. ¿Por qué? Guardiani se refiere más a la condición de ser guardia o a un grupo de guardianes, ¿no? Diferentemente a la acción de cuidado o supervisión como las otras opciones. Entonces, las otras opciones es cuidado y supervisión, que sería vigilancia, salvaguardia, custodia, inspección. Todos esos términos forman un grupo semántico. Guardiánia, no. Se refiere más a la condición de ser guardián o a un grupo de guardianes. En el ejercicio 2 es el inciso D. Indeleble. Indeleble se refiere a algo que no se puede borrar, mientras que las otras opciones están relacionadas con algo difícil de entender e interpretar, ¿cierto? Difícil, absurdo, ininteligible, críptico. Estas palabras son difíciles de interpretar. En cambio, indeleble se está refiriendo a un término que puede borrarse. En cambio, los otros son difíciles de interpretar. Vamos al 3. La respuesta correcta es yema. ¿Por qué? Es un término más amplio que incluye tipos específicos de piedras preciosas como zafiro, amastista, rubí y esmeralda, gema. Y las otras, zafiro, esmeralda, amastita, rubí, no lo son, ¿no? Señala el término que no pertenece al grupo y está gema. Gema es el término más amplio que incluye tipos específicos de piedras preciosas, entonces es la que aglutina a todas. Yo, en este caso, incluso diría que el 3 podría ser el de grado, ¿no? Diferencia de grado, pero no dice, no dice en la consigna, señala el término que no pertenece al grupo según el, según, o diga que en alguna, en algún inciso se diga este, este, este grupo es el que más, el que está, todos son iguales o algo así. No lo dice, entonces, según el grado, yo he escogido el de más alto grado, que es el inciso C. ¿Me dejo entender? Vamos al 4. El 4 es el inciso E. El inciso del 4 es E. ¿Por qué? Todas las opciones están relacionadas con el orden o la secuencia del evento. Mientras que caos se refiere a la falta completa de orden y estructura. El 4 dice, señala el término que no pertenece al grupo. Y esta secuencia, proceso, caos, cronología, desorden. Y la que destaca, que no está dentro del grupo, es caos. Porque esto se refiere a la completa falta de orden y estructura, a un golpe de estado, más o menos. Eso ya es el caos, que no hubo, ¿cierto? En el 5, ¿qué palabra no pertenece al grupo desde el punto de vista de su significado? Vieron, la consigna ya dice, desde el punto de vista de su significado. Entonces hemos señalado la A, el inciso A. ¿Por qué pusilánime se refiere específicamente a la falta de valor o cobardía? Mientras que las otras opciones describen estados emocionales relacionados con la falta de ánimo y tristeza. Entonces, el punto, desde el punto de vista del significado, pusilánime, melancólico, estado de ánimo, nostálgico, emoción, estado de ánimo, tristeza, lo mismo, taciturno, lo mismo. Están en un, son términos de un estado de ánimo, es una emoción. Y la única palabra que está fuera de contexto, según el significado, es pusilánime. Vamos al 6, ¿qué palabra no pertenece al grupo desde el punto de vista del significado? Entonces tenemos inciso A, B, C, D. ¿Qué hemos respondido? El inciso D. ¿Por qué? Improductivo. ¿Por qué? Porque todas las opciones describen terrenos o situaciones que no producen algo esperado, pero improductivo también puede referirse a la falta de eficiencia general. Las otras opciones son más específicas en términos agrícolas o de resultados. En cambio, lo otro podría ser, en términos generales, ¿no? Esta persona es improductiva, la despedimos. Y también se puede utilizar en un término de cosecha, ¿no? La tierra es improductiva, etc. Entonces, por ello, todos los otros incisos y opciones están fuera. ¿Por qué? Bien, les voy a dejar de compartir y les voy a pasar los ejercicios para que ustedes puedan saber si están correctas sus preguntas según la guía que yo les puedo adicionar. A ver. Lice, pregunta C. ¿No sería baldío? Porque infecundo, infértil, estéril, improductible, tienen el mismo grado. Y baldío se refiere a algo vacío. En cambio, los demás sí. O sea, son terrenos que evidentemente hay que cultivarlos, pero lo baldío es más vacío. Es terreno, baldío es terreno, ¿cierto? Tierra, baldío, tierra vacía, ¿no? Baldío. Infacundo, nos estamos refiriendo de tierra, ¿no? Infacundo. Infértil. Igual a infecundo, similar a infecundo. Estéril, también similar a infértil. Improductivo, igual a estéril, infecundo o infértil. El único que no tendría un término, el término excluido sería baldío. Pienso, no sé. Probita, puede ser, pero yo creo que todas las otras palabras se refieren a la producción ya de tierra, tierra estéril, ¿no? También se podría referir, por ejemplo, a algo biológico, ¿no? Pero en este contexto, dices, por su significado. Entonces, hemos agrupado por su significado. Baldío, hemos tratado de alinear el campo semántico. Vamos a agarrar el campo semántico por la tierra, por la producción. Y infértil, por ejemplo, es una palabra que no se puede utilizar para varios términos, ¿no? Si hablamos de empresa, no se puede decir empresa infértil. Sí se podría, pero está mal dicha, ¿no? Infacundo, tampoco. ¿En qué otro contexto? Infértil, también. ¿En qué otro contexto? Sí se puede utilizar en otro contexto, pero en este campo semántico se está refiriendo a tierra. Entonces, sí, productivo parece ser que puede ser algo más general. Si bien todas las, usted tiene la razón, todas las palabras pueden parecer en un campo semántico, hay que escoger una, y esa, y tiene que ser, me generalmente, por lo general, valga la redundancia. Quiero pasarles estas respuestas. Lice, disculpe. Creo que están... Siga. Creo que está en la colega, porque todas estas palabras significan imparecido, ¿no? Improductivo, significa infértil, infacundo, estéril. Y baldío está relacionado con que no está labrado. En cambio, estas otras palabras son más generales. Baldío se relaciona específicamente con tierra. Entonces, no entra dentro, no es la misma naturaleza. Sí, yo concuerdo con usted, profita. Yo también concuerdo con usted. Estoy tratando de mandarles los ejercicios, términos excluidos. Términos excluidos, déjenme ver. Oraciones incompletas, ya se le mandé. ¿O qué? De términos excluidos, coleguitas, voy a ver dónde lo puse. Todavía no les voy a pasar, pero les prometo pasar en el transcurso de este tiempo. Eh... Ya. Vamos a... Vamos a... Venimos acá, acá, no, acá. Y ya. Unidad, plan de redacción. Vamos a la unidad ocho, por favor. Voy a arreglar esto de los ejercicios. La unidad ocho, coleguitas, es en la página. Si alguien me puede ayudar, no me imprimió la página esta vez. Sesenta y uno. Ya, gracias. Unidad ocho. Introducción. Yo he resumido la introducción de esta manera. La introducción explora el significado de las palabras plan y redacción, en diferentes contextos. Señalando que ambos términos implican la idea de llevar a cabo un proyecto o poner por escrito ideas de manera clara y coherente. Un plan de redacción se representa como un esquema previo que organiza las ideas antes de ser escritas. Este ejercicio consiste en ordenar enunciados, en ordenar enunciados desordenados, para desarrollar un tema específico. Se destaca la importancia de estos ejercicios para preparar a los estudiantes universitarios, en la redacción efectiva, crucial para el éxito, en la presentación de los trabajos académicos. Se denomina plan de redacción al esquema de carácter lógico deductivo, integrado por un conjunto ordenado de enunciados para servir de base para la construcción de un texto completo. Ensayos, monografías, relatos, etcétera, coherentes, estructuras, notas de prensa, toda clase de texto, se necesita un plan de redacción. Y aquí tenemos una estructura. Supongamos que pretendemos redactar un escrito sobre la historia de Perú. Pues bien, lo primero que debemos señalar es un esquema previo, un esquema basado en una estructura lógica, deductiva, con los siguientes elementos básicos probables. Uno, la historia de Perú es muchas veces desconocida por los propios habitantes. Dos, descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país. Tres, la conquista española de Perú. Cuatro, la independencia de Perú. Y cinco, consecuencias de la independencia de Perú. Ese sería mi plan de redacción. Queridos colegas, yo voy a finalizar aquí la clase en el plan de redacción, que está muy sencillito, está muy sencillito, y creo que estamos en buen ritmo. Bueno, esperemos que mañana ya avancemos también otras tres, no sé, para mañana otros seis temas, y yo creo que vamos a estar en buen término. Coleguitas, hoy los voy a dejar porque lamentablemente quisiera quedarme a estudiar más con ustedes, pero la clase ha sido programada de tres a cuatro y media. Y, bueno, como toda persona, uno tiene sus actividades económicas también. Sin embargo, mañana a las ocho nos vamos a poner al tanto y vamos a quedarnos a trabajar hasta donde se pueda. Como les digo, mañana espero terminar otras seis unidades de este trabajo y así ir en buen ritmo. Y tengo entendido también que ustedes se van a reunir a las cinco colegas. Si quieren, pueden usar este espacio para anunciar quién se va a encargar del link para seguir practicando. Sé que se están reuniendo para seguir practicando a partir de las cinco los ejercicios. Me parece muy bien. Es buscar uno por uno los casos cada ejercicio. A ver, el ejemplo diez es buscar uno por uno los casos. La profesora Ruth Ajuacho, cada ejercicio. Profesora Blanca, su micrófono, por favor, ya. No sería Valdío, no. Si se ve, no se ve nada. Ya, ya se ve. Bien, se van a reunir ahora, ¿cierto? A las cinco. Yo si quieren, los dejo para que se organicen. Y conmigo hasta mañana. ¿Ok? Gracias, Lice. A ustedes, a ustedes, mañana nos apuramos. Y ahorita les paso los otros ejercicios que me comprometí. Lice. Sí. Yo acabo de inscribirme. Lice, por favor, de analogía, ¿puede pasar los ejercicios? Muchas gracias, licenciada. Por favor, Lice. Está en el grupo, profita. Voy a hacer lo posible. Claro que sí, profita. Ya, me voy. Chau, chau. Dios me los bendiga. Chau, chau. Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. A las ocho. Chau, chau. A las ocho mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau.